¿Qué opina, Amado, sobre esa tradición que no sé, tengo la duda si solo es una tradición netamente hondureña en la Selección Nacional, de que cuando debutaste pelorías y hoy vemos a Ricky Zapata que es otro, oh my goodness, yo no lo reconocía. Y no me imagino a David Ruiz, pelón, no me imagino a David Ruiz, pelón, pero ¿qué opinión le amerita, Amado? Yo, sinceramente, eso, la verdad que ahí en la Selección nunca se permitió eso. O sea, en la de nosotros, eso no, a mí como capitán esas cosas no me gustan. Yo creo que hay otras maneras mejor de darle la bienvenida, que se las dábamos, pero yo creo que es exponer a la persona, no es al jugador, eso es exponer a la persona, ¿no? Porque de verdad que cuando uno ve a algunos muchachos ya sin su pelo, es más, ni los conoce a veces uno, porque uno está acostumbrado, por ejemplo, usted mencionaba lo de Ricky, verle su pelo y todo eso, y de repente cuando yo lo vi entrar yo ni sabía quién era que estaba entrando hasta que él le ha pedido. Entonces, esas cosas yo creo que nosotros, en la época de nosotros no pasó eso, que yo me acuerdo que nunca pasó. Y si pasó, quizás ya a finales de los 90, cuando estaba en Motagua, que me acuerdo que Pancho Ramírez y otros, pero estamos hablando que a finales de los 90. Pero mientras nosotros estuvimos, yo, cuando Costilidad debutó, nunca le cortamos el pelo, y a nadie, a nadie, ¿me entiendes? Imagínese a Paola le hubiéramos cortado el pelo, yo creo que no le hubiera permitido tampoco. Igual a mí, a mí me hubieran dicho que cortarme el pelo y la verdad que no creo que le hubiera permitido. Entonces, son cosas que tienen, pero por lo menos con nosotros y yo en lo personal no comparto ese tipo de bienvenidas en la selección, ¿no? ¿Eso lo establecen los jugadores o cómo? O sea, ¿cómo se dice? Sí, eso es de los jugadores. Yo no creo que el profe esté de acuerdo tanto en eso, no sé, pero eso más que todo son reglas internas que los jugadores se ponen. Aunque la verdad que yo no lo sé cómo lo están manejando ahora eso. ¿Usted no comparte lo de la pelo unida? No, yo sinceramente no lo comparto y en nosotros no pasaba eso, sinceramente. Sí, yo voy a votar, por favor, si David Ruiz debuta este martes en el Estadio Nacional, que no lo vayan a peluniar. Por favor, no lo vayan a peluniar. No lo van a conocer en el Intermayar. Por favor, por favor, no lo vayan a peluniar. Yo no las comparto, de verdad que a mí no, eso no me parece. Yo pues, imagen de una representación nacional es la camisa de nuestra selección y la imagen cuenta mucho también. Sí, como digo yo, hay aspectos y aspectos, hay niveles de nivel, y creo que hay cosas que, no sé, está bien en el barrio, en el equipo local, pero ya a nivel de selección, no lo sé, no lo sé. Yo tampoco no lo comparto y particularmente no me gusta ese aspecto como se ven los pelones en la selección nacional. También comparto con Amado. ¿A vos te gusta esa tradición? No, nunca me ha gustado tampoco. No, no, a mí tampoco. Es que no le encuentro sentido, la verdad. Y fíjate que vi una entrevista de David Ruiz, pero iba a venirse, y hasta lo sentí como estresado por ese aspecto, porque el entrevistador le dice, está consciente de que puede pasar eso, y medio se puso incómodo, porque dijo, no sé, a mí no sé si me gustaría, ¿me entendés? Es que esa imagen. No hubiera nada, creo yo, eso, pero bueno. Por ejemplo, Jenny me preguntaba que si solo era en Honduras, yo aquí en Estados Unidos, en México, en la selección de México, y ni hablar de las elecciones europeas, ¿me entiendes? Entonces, la imagen es la selección, y como tal, pues, es una representación nacional. Bueno, con respeto, ¿no? Con respeto. Sí, no, 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 claro. Yo les puedo donar mi pelo, pero no pelo nada. No, no, no.